Pues vamos a empezar, vamos a empezar conmigo de la palabra. Haz la palabra conmigo, va a empezar. Pues vamos a empezar. Llevarlo conmigo como son. El handaje heavy y allí y allí se ve. y le puso es escriba y se ponen en un tiempo y nos han obligado a que se vuelva en el aire y le puso 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.